Hay noticias interesantes para el mercado de criptomonedas, pero en especial para XRP. La primera de todas, Texas está ahora mismo demandando a Gary Gensler, presidente de la SEC. Gary Gensler y la SEC están siendo demandados en Texas por su excesiva extralimitación en el ámbito de las criptomonedas. Están abusando de poder en el sector criptográfico porque lo quieren dominar y la única forma de dominar al mercado de criptomonedas es demandándolo, metiendo miedo a retail. Retail, los minoristas venden sus criptomonedas y ellos están encantados de comprar esa caída. La demanda busca explícitamente revocar decisiones regulatorias de la Agencia de la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos, la SEC. Así que bueno, parece ser que a Gary Gensler este año, 2024, podemos hacer una predicción a lo grande. Yo predigo que para este año 2024 va a haber un despido, una sustitución de Gary Gensler en la presidencia de la SEC. Yo pienso que sí, que este año ya Gary Gensler no va a estar en la propia Comisión de Bolsa y Valores. Más cositas. Nigeria considera cerrar Bitcoin y los intercambios de cifrado para estabilizar su moneda, la Naira. Bueno, ¿por qué lo están intentando hacer? Porque están viendo que están perdiendo el control sobre la divisa local, que es la Naira, ¿no? Todo el mundo ahora mismo está comprando criptomonedas en Nigeria y los intercambios pues están ofreciendo ese servicio. Entonces, ¿cómo frenamos la fuga de capital hacia las criptomonedas? Pues lo único que hacemos es quitando los intercambios, cerrándolos, ¿vale? Baneando los intercambios consiguiéramos que no se utilice otra moneda que no sea nuestra moneda local, que es la Naira. Por eso están intentando cerrar Bitcoin y los intercambios de cifrado. Os recuerdo que hay un sorteo de 20XRP. No lo voy a volver a repetir, podéis pausar el vídeo, ver las instrucciones. Cada día estamos regalando 20XRP aproximadamente, pues serán unos 10 dólares, 10 euros que estamos regalando todos los días. Y aquí tenemos la cumbre de activos digitales de BlackRock. Fijaros quién está en BlackRock en esa cumbre de activos digitales. Está Gary, perdón, no voy a decir Gary Gensler. Está Brad Galinghaus, el CEO de Ripple. Es curioso si crees que no está sucediendo. Tenemos XRP, ETF y bueno, pues parece ser que todo se está alineando. Aquí tenemos justamente la información sobre esa cumbre. Se ha creado la cumbre institucional de activos digitales de BlackRock. Y aquí justamente tenemos a Brad Galinghaus que va a estar dentro de esa cumbre. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Es exponente la cumbre de activos digitales de BlackRock. Pues es posible, es muy posible que este año 2024, si al final se termina la demanda, pues podamos ver el ETF de XRP al contado. Aunque realmente ya lo hemos comentado, tiene sus pros y sus contras para XRP. XRP no ha sido creado para que se lance un ETF, pero también hay que decirlo. Una cosa que no haya nacido para ello, al igual que Bitcoin es reserva de valor, sin embargo, se ha lanzado el ETF de Bitcoin. Pero lo que quiero decir es, nosotros no somos realmente los que vamos a dirigirlo. Lo van a dirigir las instituciones. ¿Por qué? Porque son las que van a comprar grandes cantidades de XRP. Si es que ya no lo han comprado. ¿Vale? Teniendo control sobre XRP con grandes cantidades, podrán hacer lo que ellos quieran. Lanzar el ETF o no. Pero no precisamos. De verdad, que no hace falta un ETF para que XRP tenga ese factor importante dentro del sector. O sea, quiere decir que nosotros hemos sido creados para facilitar los pagos transfronterizos. Mediante una infraestructura. La infraestructura de nuestra cadena de bloques, XRP Ledger. Mediante el ODL, que se llama Ripple Payments en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros creamos rampas de liquidez, rampas de entrada, rampas de salida. Conectamos a bancos, conectamos a grandes instituciones. Mediante el XRP como moneda puente. Y no precisamos de un ETF para aumentar el valor. De hecho, XRP es valioso con lo que está haciendo ahora mismo. Con lo que va a hacer, mejor dicho, en el futuro. Que va a ser procesar los pagos transfronterizos. Ahora mismo, estamos en una fase de creación de una base sólida. La creación de base sólida mediante clientes bancarios. Que es lo que estamos viendo a diario. Muchos bancos que se están uniendo a la cartera de clientes de Ripple. Pero no se están ejecutando los pagos porque aún no tenemos la infraestructura bancaria preparada para ello. Para ello está la ISO 20022 que va a entrar en juego en este año 2024. Y para la gente que me pregunta, ¿y por qué hablas de un proyecto ISO 20022 y no hablas sobre otro proyecto? Porque el ISO 20022, él es el estándar que va a estar integrando la blockchain junto con el mercado financiero tradicional. Quiere decir que es un mercado de billones de dólares. Son proyectos que no se van a morir. No deberían de morir. ¿De acuerdo? Son proyectos con interés. Interés institucional. Y donde hay interés institucional nunca va a desaparecer algo. ¿Por qué? Porque hay interés de por medio. Hay dinero. Entonces, si hay dinero, complicado que desaparezca un producto. Y luego, esto es el plato fuerte del vídeo. Fijaros. Ulrich Bintzel del Banco Central Europeo. Diga que Bitcoin es costoso, lento y conveniente. XRP resuelve esto. Dice, tenemos algunas conexiones fuertes entre Ulrich Bintzel y Ripple. Aquí lo tenemos. Justamente se había publicado un post de Ulrich Bintzel. Y aquí tenemos la relación. Ripple-Suel 2020 ha estado Ulrich Bintzel. Y también en el BIS. Aquí lo tenemos. Ulrich Bintzel. Entonces, la conexión es fuerte entre el Banco Central Europeo y Ripple. El que lo quiera ver, lo va a ver. Y el que no, pues igualmente dirá que es una cosa más y ya está. Pero demasiada coincidencia, como siempre, para que esto simplemente haya esta simple coincidencia. Yo pienso que no. Yo pienso que, al fin y al cabo, hay mucha relación entre Ripple y el Banco Central Europeo. Lo que pasa es que en este momento no se puede decir nada porque lo querrán dejar por ahora escondido. Lo querrán dejar ocultado porque no les interesa que tampoco el retail se entere de que estamos trabajando en ese proyecto de modernización de la divisa actual europea, el euro, mediante la emisión del euro digital con la CBDC. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo.